Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito Novi, estamos de vuelta en el canal, gente, con FIFA 20, vamos a seguir con el Arsenal, el modo carrera, que estamos empezando esta segunda temporada, estamos aquí para disputar nuestro primer partido oficial, hoy vamos a jugar contra los Wolves para disputarnos el primer titulillo de la temporada, la Community Shield, y bueno, vamos a probar también nuestros fichajes que hicimos en el anterior episodio, así que os recomiendo que lo veáis, que estuvo muy, muy salseante. Y bueno, pues vamos a asistir a nuestra primera rueda de prensa, vamos a empezar nuestra primera rueda de prensa a ver que nos dicen, vamos a ver, ahí estamos, vamos a ver, a ver, a ver, a ver que nos pueden decir, venga, háblame. ¿Quieres para el debut de Lucas Hernández? Uno de los fichajes, pues que sea perfecto para el puesto, venga, vamos a decirle eso, que suba la moral rápido, vale, y lo aceptamos que ha sido la decisión, vale, muy bien. ¿Has conseguido que, vale, una superestrella con la llegada de Mbappé desde el Paris Saint-Germain? ¿Qué experiencia tiene de reposo su debut? Bueno, esto va a ser muy épico. Demuestra que el debut también nos vamos a hacer en lo mismo, venga, ahí vamos subiendo la moral, perfecto. ¿Qué perda le encuentro contra el Wolves o como dice si él? Bueno, pues, tenemos confianza, tenemos confianza, así que podemos hacer un buen partido, así que venga. Vamos allá, gente, que ya hay ganitas de disputar el primer partido, van a debutar los tres fichajes, gente, así que venga, vamos a salir con el primer partido de la temporada. Vale, gente, pues ya estamos aquí para disputar el primer partido de la temporada contra los Wolves en este título de la Community Shield para abrir aquí la temporada. Vamos a ver el debut, como estáis viendo ahí, de Kylian Mbappé, también de Lucas Hernández y de Pablo Sarabia. Titulares los tres y va a ser un partido increíble. Esto es Wembley, ¿no? Sí, Wembley Stadium. Vamos allá, la final. Va a ser muy bonita. Ahí está, ahí está el título. Ahí vienen los jugadores. Y bueno, 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 bueno. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está Vinicius, Mbappé. Ahí tenemos a dos grandes jugadores. Sarabia. Bueno, 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 bueno. Qué bonito va a ser esto. Qué bonito va a ser esto. Madre mía. Pues que empiece el espectáculo. Que ya hay nada más. El Melenillas, ahí. El Melenillas. Venga Sarabia ahí, venga, vamos. Mira, 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 mira Mbappé. Mira Mbappé, su primer balón y venga. El primer balón que toque a Kylian Mbappé. Y entra en la portería. Madre mía. Esto es impresionante. Lo de Kylian Mbappé es impresionante. ¿Cuántas alegrías nos va a dar este hombre esta temporada? No te lo puedes tú ni imaginar. Madre mía. El primer gol de Mbappé. Vaya debut. Increíble. Vamos a ver qué pasa aquí. Cuidado, Jiménez. Brozovic. Leno. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidadito aquí. Vale, bien, Socrates. Viene el Capi. Venga Torreira, vamos Pepe, venga. A ver. Muy bien, Sarabia conduce aquí. Mira, mira Mbappé. Vinicius Mbappé lo está viendo. Sé que lo ve. Mbappé. Madre mía, qué vaselina. De Kylian Mbappé, gente. Madre mía. Segundo gol. Esto es una máquina. Esto va a ser una máquina. Madre mía. Sí, sí, el VAR, ¿no? El VAR. Ojo que se estaban quejando los del vuelo porque dice, eso no ha entrado. Sí, que ha entrado. Está. Gol clarísimo. La pelota entra. Así que válido el gol de Kylian Mbappé. Segundo gol del Arsenal. Segundo gol de Kylian Mbappé. Increíble. Ojo que traeis. Muy bien, Torreina. Muy bien. Para el Melenas. Venga, vamos. El Melenas para Vinny. Vamos, Vinny. Vinny, 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 Vinny. Ve aquí otra vez. A Mbappé. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Está siendo arrollador. Está siendo impresionante. Ahí está. Su celebración con Vinny. Vinny. Madre mía. A Mbappé ya está siendo de otra galaxia. Madre mía. Qué gran asistencia otra vez de Vinny. Vinny. Que está haciendo un partidazo también. Y el remate final, como no, de Mbappé. Madre mía. Es que ya no sé ni cómo describir a Mbappé. Ya no sé ni cómo describirlo. El Vinny se está jugando muy requete bien. Así que venga. A ver, Sarabia. Vamos allá. Para el Melenas. Mbappé. Mbappé para Vinny. Vinny para Sarabia. Sarabia. Gol. Gol de Pablo Sarabia. Otro jugador que debuta. Otro jugador que marca gol. Increíble. Madre mía. Qué debuts. Estamos viendo aquí hoy. Entre Mbappé. Y ahora Sarabia. Esto es increíble, gente. Bueno, ya si me marca Lucas Hernández ya rematamos la faena. Que casi lo intento lograr en un corne. Pero bueno. Otro gol del Arsenal. Increíble. Ahí celebrándolo. Gol de Pablo Sarabia. 0-4. Madre mía. Esto ya es apoteósico. Venga ahí. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahí Sarabia. Mira, mira, mira. Vea su compi Mbappé. Para el Melenas. Ojito. Ojito al gol del Melenas. Genzauzli marca. Marca para el Arsenal. Bien, bien, bien. Esto es lo que me gusta. Así que encantado de que marque el quinto gol para el Arsenal. Esto está siendo ya exagerado, eh. A ver, primer cambio. Ozil para Sarabia. Vale. Lo veo bien. Ahora Sarabia está fresco. Sarabia ha hecho un muy buen partido. Ha hecho un partido increíble. Así que ahí estamos. Vamos a darle frescura al equipo. Gran partido. Gran partido de Sarabia. A mí me ha gustado. Venga, pita al final. Pita al final. Estamos dejando aquí ya. Bueno, pues que jueguen un poquillo. Hostia. Quiero dar paro de atrás. Bueno, pues voy a sacar a Aubameyang para perder tiempo. Aunque se me va a quejar igual. Pero bueno. Ya por perder el tiempo. Hostia. Que me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. Bueno, va a ser gol. ¡Oh! Va a ser gol, digo. Y da al palo. Hostia, qué bueno. Pues nada, gente. El final del partido. Nos llevamos el título de Amor al World of the Shield. Y como no. El balón que se lo lleva aquí. Kiren Mbappé con su pedazo de hat-trick. Madre mía. Vaya debut. Increíble, tío. El mejor debut que podíamos tener hoy de Mbappé. Aunque yo ya me lo medio figuraba. Increíble. Pues nada, otro título que vamos a levantar en esta segunda temporada. El primero. No es que sea el más importante. Pero empezamos con buen pie. Con mucha confianza. Y Socrates, el capi, va a levantarlo. Ahí estamos. Nuevo título que levantamos con el arsenal. Nuevo título que levanta Socrates. Ahí estamos. No lo celebran ahí muy eufóricamente. Pero bueno. Ahí estamos, campeones de la Comunité Shield. Pero esto no es nada. No es nada porque todavía nos quedan muchas competiciones. Aunque bueno. Ahora tenemos que enfrentarnos al Barcelona en la Supercopa de Europa. Ojito, porque esa competición sí que la veo bastante importante. Ahora una Supercopa está muy bien. Así que vamos a darle cañita, gente. Venga. A ver. Entrevista. Entrevístame. ¿Ajo de María y su primer partido? Pues sí. Ha descendido muy bien. He hecho buenos cortes, así que... Eh... Salta a la vista por lo que he fichado. Exactamente. Exactamente. Lo he demostrado y sin duda ha hecho un buen... Esto ya es, ya. Ha marcado su primer partido. Que opináis de su fantástico debut. Es nuestro nuevo Daliman. Eso es lo que voy a poner. Así que... Vamos a darle. Hemos encontrado nuestro Daliman. Ha sacado su mejor juego. Y nos está demostrando lo que vale. Así que venga. El Warhammer es un equipo fuerte. Pero victoria al final por diferencia de 5 colesios. Bueno. La verdad es que ha sido bastante... Ha sido una victoria increíble. Ahí estamos. Así que bueno. Pues ya está. Vale, gente. Me ha decepcionado. Sabía yo que me iba a llegar un mensaje de agua. Pero bueno. Eh... La... Así que este lo vamos a simular. A ver qué pasa. Nuestro primer debut. No lo voy a jugar porque vamos a jugar la Supercopa. Así que bueno. Vamos a simular este. El del Nottingham. Vamos allá. Más oferta. Más oferta que me van llegando aquí. A ver. Vamos a ver. Y llegamos a la primera jornada de la Premier League. Gente. Nosotros como campeones vamos a defender este título. Venga. Simulamos partido. Primer partido de la temporada. Y el resultado es el siguiente. Vamos allá. 3 a 1. Golden Mbappé. Como no. Y 2 goles de Vinicius que también está en un estado de gracia increíble. Gente. Ya ha subido de media 87 ya. O sea que... Es una bestia. Una bestia. Sí, sí. De media 87. Una barbaridad. Vale. Pues vamos a avanzar. Porque ahora sí que sí. Vamos a jugar la Supercopa de Europa contra el Barcelona. Nuevo título. Así que vamos a disfrutarnos este gran partido. Venga. ¿Empezan? Sí, ¿no? Sí. Me siguen llegando ofertas. Pero bueno. Esto lo voy a yo rechazar. No creo que haga yo aquí. Si puedo entrar en alguno de la cantera. No he visto. Pero bueno. Pues bien, gente. Vamos a jugar contra el Barcelona. Vale, gente. Pues ya estamos aquí. Para disfrutar la final de la Supercopa de Europa. Ante el Barça, gente. Madre mía. Menudo partidazo se nos viene ahora. Va a ser increíble. Un partido muy importante para medir bien nuestra calidad de equipo. A ver si podemos demostrar muy buenos partidos en la Champions. Así que... Jugar contra el Barcelona va a ser una buena prueba. ¿Vale? Porque es un gran candidato a la Champions. Así que bueno. Vamos a jugar esta Supercopa. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. La Supercopa. Un partido muy importante. Aquí nos estamos enfrentando. El campeón de Champions contra el campeón de Europa League. Vamos a ver quién van a ser los supercampeones de Europa. Y bueno. Y bueno. A Champions. Titi, 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 tiri, titi, titi. Y todos esos rollos. Y venga. Al río Patatero, gente. Vale. Bellarín para Pablo Sarabia. Atención, Pablo Sarabia. Venga. 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 Quiere demostrar desde el primer minuto Que aquí está paliado la parda Vinicius Vinicius, a ver que hace Vini A ver que hace Vini Para el Melenas Voy, voy, voy El trallazo Vaya gol Del Arsenal, gente Madre mía, que jugada Vinicius controla, pim pam Ve solito al amigo Melenas Y no se lo ha pensado No se lo ha pensado Menudo trallazo Ahí lo ha enganchado No ha llegado ningún gol de Barcelona A defender ahí Ese chute Y bueno, ahí estoy yo como loco Celebrando el primer gol Porque ha sido de locura Madre mía, Mateo Mateo Guenzouli Bueno, bueno, bueno Cómo empieza el partido Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pablo Sarabé Me encierran demasiado Y no la quiero haría Ahora Mbappé Está defendiéndose bien Así que estoy Buscando el momento adecuado Pepe Bueno, bueno, bueno Está gustando Se está defendiendo Bien el Barcelona Ahora parece que no me está dejando espacio Ha sabido aprender un poco De la primera jugada Del gol Así que bueno Vamos Vinicius Vamos Vinicius Vamos Mbappé Chuta Mbappé Bueno, bueno Te lo estés con cuidado Que el rechace Ay Vaya jugada Qué locura ahí Y final de la primera parte Eh Venga Sarabé Está gustando Me cago en todo Mira Mbappé Mira Mbappé Mira Mbappé Vamos Vamos Sí señor Uff Lo que ha costado Volver a chutar a portería Gol de Kylian Mbappé Gente Menos mal Estaba costando muchísimo De A pesar de que marcamos muy pronto Los pillamos de imprevisto Pero Luego se han ido defendiendo muy bien Ha costado muchísimo Hasta ahora Volver a llegar a portería De hecho Lo están defendiendo muy bien Así que atacándome Pues no me están haciendo nada De ellos No me han chutado ni una sola vez Pero no vean la pelea que estábamos teniendo Para llegar a portería Así que bueno Menos mal Segundo gol Esto ya me da un poco más de tranquilidad Y encima gol de Kylian Mbappé Increíble Ahora sí Vamos a ver qué pasa A ver Cuidadito con Messi Hay que tener mucho cuidado De John para Messi Cuidado con Messi Para Luis Suárez ¿No? ¿Era Luis Suárez? Sí Uff Bueno pues el primer chute Que han tenido En todo el partido Bueno 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 Pues esto va a terminar Ya mismito No está habiendo Más ocasiones La verdad ya he dicho Ocasiones justas Y necesarias A ver para nosotros Nos ha venido bien Las pocas que hemos llegado Hemos llegado cuatro o cinco veces Y ya está Y dos de ellas han entrado Así que Perfecto El Barcelona Solo ha llegado una vez Y se ha ido fuera Así que Perfecto Eso sí Se han defendido bastante bien Y por eso Ha habido Las ocasiones que ha habido Vamos ahora Dembre por Coutinho Pues esto va a terminar Gente Y nos vamos a llevar El título Nos vamos a llevar Esa supercopa Muy merecida La verdad Somos los únicos Que hemos llegado al área Así que Ahí está Final del partido Gente Supercampeones Supercampeones De Europa Goles de Wendouzi Y de Kydian Mbappé Así que el Barcelona Se queda sin un título Y nos llevamos La supercopa de Europa Gente Ahí estamos Bueno yo creo que esto Se va a celebrar Más eufóricamente Este así Ahí la tenemos Que bonita Estamos muy bien De Mbappé Ahí Ahí Otro gol De Mbappé Madre mía Donde lo hemos hecho Debutar Ha marcado En todos los partidos Porque de la jornada De Premier League También marcó Así que Por ahora Sigue a tope Ahí estamos Y Venga Esto sí que se lo celebra La supercopa Ya es otra cosa Esto es un título Muy importante Otro título Para esta nueva temporada Y bueno En todo el año Es el cuarto título No el quinto No el quinto Bueno la gente Pues ahí lo tenemos Supercampeones de Europa El Arsenal Venga Vamos a hacer la entrevista A ver que nos cuentan No hay de confianza Contra nada Pero es una victoria Tan clara Hombre Clara no Pero bueno Eh Un gran paso Para el Arsenal Sin ninguna duda Así que El gobierno de Mbappé Ha sido increíble Pues sí Se ve siempre De una forma Su actuación de hoy Pues está muy bien Se merece Todos los elogios Así que Estoy muy contenta Victoria ¿Estás feliz con la actuación De tu equipo? Estoy completamente Feliz Podemos hacerlo aún mejor Podemos haber ganado Por más Vamos a poner eso Ahí, ahí Pues bueno gente Aquí vamos a finalizar Este episodio de hoy Vamos a ver el siguiente Nos tocará Contra el Chelsea Gente Contra el Chelsea En Premier League Iba a ser muy interesante El Chelsea Está segundo O nosotros primero ¿No? Ahí estamos O sea que Es un claro candidato A estar ahí arriba O a ver qué pasa Ah no Estamos primero Estamos quinto Estaba ahí Compotiendo Eh Bueno Pues veremos a ver qué pasa Por ahora Algunos de los Grandes equipos Han ganado su primera jornada De la liga De que están todos ahí Y bueno gente Pues vamos a ver Qué tal este año A ver A ver el Everton Que hace este año También sobre todo Y nada gente Pues espero que os haya gustado muchísimo Si no sea así Dejar vuestro like Suscribiros al canal Para mucho más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego